Les queremos manifestar nuestra preocupación por una decisión que se propone tomar Gustavo Petro para prohibir que se le dejen las armas o se le vendan las armas a las personas que van a solicitarlas a la industria militar con presentación de su pasado, con todas las de la ley para que se sepa que tiene un arma es decir, es quitarle las armas a la gente de bien los bandidos, los secuestradores, los asesinos, los guerrilleros nunca han pedido permiso para tener un arma de manera pues que se trata de la medida más extraordinaria y más rara del mundo debe saber lo suficientemente Gustavo Petro, porque él tuvo armas mucho tiempo cuántas veces pidió permiso, que la muestren a ver si tiene algún permiso otorgado por la autoridad militar para portar armas y cuánto tiempo las portó eso es de una enorme preocupación porque la gente honrada, la gente de bien, la gente que tiene un arma para defenderse para defender su casa si es atacada esa gente es la que pide permiso para portar un arma y para comprar un arma de manera que es muy preocupante indefensos, los buenos, armados como siempre han estado, los malos, los que atacan es una decisión de Petro que hay que considerar con todo cuidado porque no es nada halagadora la perspectiva y otra de Gustavo Petro es el programa de jóvenes en paz a los jóvenes en paz hay que pagarles una plata para que sigan en paz es decir, para que no delincan cuando estuvo de alcalde tuvo también esta iniciativa y logró reunir lo que dice la gente y los comentarios de la gente eso nunca ha sido desmentido hasta mil personas, mil muchachos ¿qué es eso dentro de una ciudad de más de siete millones de habitantes? nada, nada entonces jóvenes en paz darle plata a la gente para que no delinca bueno, Petro no deja de sorprendernos nos sorprende cada minuto ¿no es cierto? jóvenes en paz ¿qué le vamos a hacer? jóvenes en paz para todo el país ¡qué cosa por Dios! ¡qué cosa por Dios! bueno, y también tenemos que averiguar ¿qué fue lo que pasó con la caída de la libra esterlina con respecto al...